El novio de la boda Con los paros que está haciendo el registro civil Y en la plaza nos van a casar Gladys Florimonte haciendo gemelas Y bueno, y ahora matrimonio por conveniencia Que era la deuda que teníamos de volver Súper felices, la verdad que son un público divino En libertad, tienen muy buena onda Muy pero muy buena onda Ya que la pareja está de acuerdo Los declaro marido y mujer Hasta que la muerte los separe Ay, qué horrible lo que acaba de decir Padre, por favor, qué mufa Puedo decir eso hasta que la muerte los separe Tocate jugo izquierdo Uno viene acá a la menor voluntaria En la época que ya nadie se casa Viene a casarse preimpuesto con el vestidito Con el ramito, con todo Viene a decir hasta que la muerte los separe Hay que decir esa francesita, por favor Un poco de buena onda, qué mufa, che ¿Cómo es la experiencia de recorrer el interior? A veces uno no toma contacto con ese Uruguay profundo ¿No? Y es bueno recorrer Yo en mi caso lo había recorrido con mochileros Durante cuatro años, pero ahora es diferente Primero porque recién empezaba En televisión Cuando hice mochileros Ahora ya la gente me conoce muchísimo más Y esto de hacer teatro Y una cosa es hacer televisión Y acá al hacer teatro tenés la gente Que ves la reacción inmediata Que están teniendo Y bueno, todo Y que te felicite Es otra cosa, ¿no? Gracias Muchas gracias Qué lindo, qué lindo, qué lindo Cuando fui haciendo Mi sueño estaba casada Me sentía grande Aunque sos pleno y robado Y me vas a ti Teatro con historias cotidianas, ¿no? Cosas que le pueden pasar a cualquiera Y ahí está la reacción del público Quien más que menos Alguien se siente identificado Con las cosas que hablamos en la obra Aparte está todo dicho Con mucho humor Siempre con buena onda Ya tengo pronta tu varilla Ya no me importa si se va Aunque visita yo te quiera Aquí ya no te aguanto más Ya tiene pronta mi varilla Siempre me pides por final Ya no me ha dado un peso Y me bloqueó de su bolsa Que puedes no chantes, no hay hilos Que puse entreteras Que puse calzones Que puse las predias No toques, dices No me vengas más Esto parece gran hermano No nos salva mi doctor Javos Si estamos todos, 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 todos ¿Quién nos puede divorciar? Si estamos todos, 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 todos Yo no me caso nunca más Si estamos todos, 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 todos ¿Quién nos puede divorciar? Si estamos todos, 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 todos Yo no me caso nunca más ¿De quién te he traído? Si estamos todos, 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 todos Gracias.